1,2,3, ya! 1,2,3, ya! No, no! ¿En qué fue? Bienvenidos a Radio B, por JTJ La única radio mexicana con nombre americano No, 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 no... ¿Qué es esta? Realmente B.S.Y. ha arrestado por entrar a una casa con el torreza cantando Gagnon. Parece ser que estaba borracho. ¿Qué diferencia es? B.S.Y. va a lanzar su nuevo mejor juego, Black Ops 2. Vamos a comenzar. B.S.Y. la carne está a 27 pesos del kilo, la fruta a 30 pesos del kilo y las papitas a 10 pesos, solo en rolls. No me permiten zapatos, carros, billeteras, chamarras, chornigos, el Radio B.S.Y. no sé si es responsable por parte de información. B.S.Y. y ahora para más información les vamos a dar el clima. Hoy vamos a tener una onda de calor más fuerte que la de un microondas. B.S.Y. lo escucharon bien, señores. Y la próxima semana va a estar más frío que un refrigerador. Y sus grazas van a estar tan calientes que vas a tener frío. Y por último, no se los traigan de sus cobijas porque va a ser un calorón. Y sus grazas van a estar tan calientes que vas a tener frío. 100 pesos el kilo, fruta, 79 pesos el kilo, su guía además totalmente a pesos por ti. Este comercio no ha sido aprobado por cerveza. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Bienvenidos al programa de deportes. Hoy vamos a hablar sobre fútbol. El día de ayer hubo un partido espectacular. Hubo un marcador de 34 a 0. Los colos perdieron contra el Manchester United. Mañana el Manchester jugará contra la selección mexicana. Gracias. Vengan a Cablemar. El único lugar que te da un centímetro de cable por minuto. No espera más y vengan a Cablemar. Donde garantizamos cables de verdad. No se olviden traer carteras, gorras, tenis, lentes, bolsas ni cables. Eso es todo, amigos. Recuerden, la verdad es dura. Pero es más dura la verdura.